A partir del día de hoy, inicia la prohibición de aquellos actos que busquen captar votos. A partir de este miércoles, ni el Intendente Guisermo Montenegro ni la titular del ANSES, Fernanda Raberta, podrán realizar inauguraciones de obras ni tampoco lanzamientos de programas y planes. La campaña Camino a las Generales estuvo colmada de aquellos anuncios de los candidatos que hoy tienen un cargo. Lo cierto es que hasta el día de hoy no podrán hacer uso de la herramienta. Aquel que incumple la norma será inhabilitado de 1 a 10 años para ejercer cargos públicos, según lo establece el Código Nacional Electoral.